El Barcelona se vio nublado luego de que no pudo salir del empate en el que se mantuvo en el campo de Levante, quien abrió el marcador al minuto 10 con una anotación del griego Lucas Vintra al rematar de cabeza a la red. Al minuto 19 el español Gerard Piqué anotó de igual forma para darle la igualdad al cuadro azulgrana. Los culés continúan como líderes de la liga española con 51 puntos al igual que el Atlético de Madrid, quienes se posicionan por debajo por diferencia de goles, mientras que el Real Madrid con paso firme se acercó a los líderes con 50 puntos luego de su victoria ante el colista Betis. Aunque al equipo catalán se le presentaron varias oportunidades de anotación, no lograron acertar de cara al gol. En el encuentro Iniesta no jugó al igual que Neymar, quien sufrió una lesión en el tobillo derecho ante el Getafe.